En el municipio de Axochiapan, Morelos, ubicado en la zona epicentro del sismo del pasado 19 de septiembre, existen alrededor de 330 casas consideradas con pérdida total. Hasta el momento llevamos más de 900 viviendas dañadas. No tenemos el conteo exacto hasta el momento porque todavía no finalizamos. Eso nada más es aquí en la cabecera municipal, nos faltan las nueve ayudantías. Después del sismo nos enfocamos en ver si no habían personas atrapadas, encerrar tanques estacionarios de gas que presentaron fugas en el primer cuadro. Ahorita iniciamos hace dos días la demolición de algunas casas y vamos a continuar. Ahorita esa es nuestra labor que estamos realizando. El funcionario local añadió que hasta el momento no se han tenido reportes de saqueos en los inmuebles dañados, mientras que en la plaza principal se instaló un centro de acopio para llevar ayuda y apoyo a las regiones aledañas. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.